Bienvenidos. Este video le ayudará a completar su inscripción para los beneficios anuales del Dallas ISD para el ciclo escolar 2015-2016. El sitio web www.disdatyourservice.org de Dallas ISD arroba your service es su recurso principal para información de beneficios del Dallas ISD. Las contraseñas serán restauradas el 1 de agosto de 2015. La primera vez que ingrese a DallasISD arroba your service después del 1 de agosto, su contraseña será los dos dígitos del mes de su fecha de nacimiento, los dos dígitos del día de su nacimiento, seguido de los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social. Después, se le indicará que cambie su contraseña por una privada. El distrito provee una amplia variedad de herramientas y recursos para mantenerlo informado acerca de sus beneficios. Recibirá varias notificaciones de inscripción antes, durante y después que termine el periodo de inscripción anual de beneficios. Toda la información que necesita para inscribirse en sus beneficios para el 2015-2016 la puede encontrar en DallasISD arroba your service. Al seleccionar la opción Common Forms and Plan Information, en el lado izquierdo del menú, tendrá acceso a una fuente de información de beneficios. Al seleccionar Employee Profile, puede revisar la información demográfica que tenemos en nuestros archivos. Si decide agregar un dependiente a la cobertura o actualizar su designación de beneficiarios, prepare el nombre, el número de seguro social, domicilio y fecha de nacimiento del dependiente o beneficiario que va a agregar. También recibirá una declaración anual de beneficios a finales de julio, mostrando los beneficios y costos que entrarán en vigor el 1 de septiembre del 2015 si no hace cambios durante la inscripción anual. Con su declaración de confirmación, se incluirá un folleto titulado What's New, que explicará los cambios a los beneficios para el plan del año 2015-2016. Dicho folleto se publicará en Dallas ISD arroba your service, guía de beneficios, preguntas frecuentes, guías de inscripción TRS ActiveCare, una lista de inscripción y más. Una vez listo para inscribirse, seleccione Enroll Now en la página de bienvenida. Enseguida se le pedirá que revise su selección actual que tiene archivada. Después pasará a la página de Dependent Management, donde puede agregar, anular o cambiar la información de sus dependientes. Aquí solamente agregará información demográfica básica de sus dependientes. No elegirá la cobertura para ellos. En las páginas del plan individual de beneficios, podrá seleccionar qué dependiente o dependientes desea inscribir en el beneficio. Después de que decida quiénes serán sus dependientes, usted puede ver la página de Beneficiary Management, en la cual usted podría revisar y actualizar los planes designados para el beneficiario de planes de seguro de vida y muerte por accidente y extremidades. Después, usted podrá revisar cada beneficio disponible para usted o puede revisar algún otro beneficio en particular. Después de revisar y confirmar su página de selección, asegúrese de hacer clic en Finish para guardar sus selecciones. Después de hacer clic en Finish, recibirá un correo confirmando que sus selecciones han sido guardadas. Puede guardar o imprimir la declaración de confirmación de DallasISD arroba Your Service. Si se inscribe en el seguro de vida por primera vez, o desea incrementar su cobertura, usted necesitará completar la forma de Medical Statement, historial médico, y puede encontrarlo en La inscripción anual para este año es un poco diferente que en el pasado. Debe inscribirse si desea cobertura médica para beneficios del año 2015-2016, aun si actualmente tiene cobertura. Su elección médica no continuará automáticamente como sucedía antes. También debe inscribirse durante la inscripción anual si desea participar en cualquiera de las cuentas de gastos flexibles de atención de salud o de la cuenta de gastos de guardería de dependientes, ya que el IRS requiere que se vuelva a inscribir cada año. Si desea inscribirse o hacer cambios a sus selecciones actuales para cualquiera de los otros beneficios que ofrece el DallasISD, debe hacerlo durante la inscripción anual. También puede hacer cambios a sus dependientes en este instante. Si usted es un empleado nuevo, o es elegible para beneficios nuevos, recuerde que debe inscribirse dentro de los 31 días hábiles después de su primer día de trabajo. No es necesario inscribirse si usted no desea la cobertura médica para el nuevo plan del año. No quiere participar en las cuentas de gastos flexibles o no tiene cambios en sus otros beneficios o cobertura de sus dependientes. Recuerde, con excepción de las cuentas médicas y de gastos flexibles, todos los demás beneficios continuarán automáticamente. Si tiene preguntas, primero visite el sitio de internet DallasISD arroba YourService. Puede encontrar la mayoría de respuestas en dicho sitio. Si necesita asistencia personal, puede llamar a Benefits Outlook Service Center. Representantes que hablan inglés y español estarán disponibles para ayudarle de 7 de la mañana a 7 de la tarde, hora central, excepto días festivos. No se demore. Si espera hasta la última semana de inscripción, puede esperar por largo tiempo debido al alto número de llamadas. Después de su inscripción inicial, solo puede hacer cambios a su selección de beneficios fuera de las fechas de inscripción anual si se encuentra en un caso que se considere de inscripción especial, como matrimonio, divorcio, nacimiento o adopción de su hijo, o su dependiente pierde su elegibilidad. Usted tiene 31 días para hacer los cambios necesarios si se trata de alguna circunstancia especial o un Special Enrollment Event. Para la mayoría de este tipo de casos, la fecha efectiva será el primer día del mes siguiente a la fecha del evento. Hay reglas especiales que aplican cuando se trata de un recién nacido. Para fechas específicas y detalles sobre un cambio en selección de beneficios, puede encontrar más información de Benefits Enrollment Guides en el siguiente sitio. Si usted voluntariamente se da de baja de la cobertura médica como resultado de un caso especial de inscripción durante el año del plan, no se le permitirá volver a inscribirse en el plan médico. Puede hacer cambios a sus beneficios seleccionando Declare Special Enrollment Event de la página de bienvenida del DallasISD arroba your service. O puede llamar a Benefits Outlook Service Center al número 866 840 DISD o 3473. Recuerde, si desea cambiar sus beneficios, debe hacerlo dentro de 31 días del suceso. Este ha sido una presentación resumida del programa de beneficios del Dallas Independent School District. En caso de errores, omisiones o disputas entre esta presentación y los contratos de beneficios de la compañía, prevalecerá el contrato de beneficios de la compañía. Los beneficios están sujetos a cambios y la Junta del DallasISD se reserva el derecho de suspender cualquier programa según se considere apropiado. Si tiene preguntas, puede comunicarse al número 866 840 DISD 3473 de Benefits Outlook Service Center. Se encuentran disponibles representantes todos los días de la semana de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. Gracias por su atención. Esperamos que esta presentación le haya sido útil para su inscripción anual de beneficios. Si. Si.